Buenas tardes. Bien, vamos a dar comienzo al tercer bloque que hemos preparado con motivo de la Asamblea de Socios de Atecir. Quería decir que el comité técnico, pues hemos estado trabajando los últimos seis meses en documentos que nos ayudan en la situación actual, convencidos que las instalaciones de climatización son un gran aliado que nos pueden ayudar a evitar contagios y superar esta situación. Desde este punto de vista hemos creado un grupo de trabajo de calidad del aire que ha trabajado intensamente los últimos seis meses con reuniones de más de una reunión al mes. Quería decir los miembros, hasta Ricardo García de San José, que también es vicepresidente del comité técnico de Atecir, Manuel Gallardo, Manuel Ruiz de Adana, Esteban Domínguez, Juan Travesí, Paul Uno Pastor, Simona Ledo y Arcadio García Lastra. Bien, dentro de estos seis meses de trabajo, pues quería mencionar que además de trabajar en los documentos de REBA y traducir al español los documentos de REBA, hicimos un documento de posicionamiento en principios de mayo donde realmente nos posicionamos claramente, digamos, por esta vía, ¿no? Por esta vía de preparación aérea y realmente hicimos un documento de posicionamiento que también dio lugar a unas recomendaciones de operación y mantenimiento de instalaciones que realmente han soportado muy bien el tiempo porque realmente dijimos algo que luego pues con el tiempo se está demostrando la necesidad, ¿no? Incluso hablamos del uso de la mascarilla cuando entonces en mayo, a principios de mayo, ni siquiera era obligatoria. Luego también coordinado por Manuel Gallardo, hicimos el DTIE 207, Sollistación de Climatización SARS-CoV-2 y Calidad de Aire. Y pues también por la jornada que tuvimos, pues tenéis disponibles en vídeos de canal YouTube de Universo de Atecid, tenéis disponibles los vídeos que hicimos en el encuentro anual de Atecid donde, bueno, visteis las charlas que dimos con este documento de recomendaciones. La semana pasada publicamos el documento de recomendaciones para la mejor de la ventilación en centros educativos. Además, actualmente seguimos trabajando con más documentos y también en la COVID Task Force de REVA, del Comité Técnico de REVA. Bien, quería decir, como presidente del Comité Técnico que me ha tocado trabajar en esta situación, pues, bueno, quisiera agradecer el apoyo de la Junta Directiva Saliente y del presidente Miguel Ángel Llopis en todo este trabajo realizado y también del apoyo del nuevo presidente, Rafael Vázquez, en esta labor de presidente del Comité Técnico. Bien, y ya para empezar, bueno, pues ya como inicio yo de lo que es la jornada, bien, hay que, digamos, nosotros pilotamos con la idea, ¿no?, de que estamos seguros que si sabemos cómo se comporta el coronavirus, pues podemos evaluar el riesgo y podemos dar soluciones. Y para eso, bueno, pues contamos hoy con el profesor José Luis Jiménez que durante, pues vamos a hacer una jornada de aproximadamente hora y media, donde aproximadamente va a estar 40 o 45 minutos con su lección y a partir de ahí, pues tendremos un tiempo para respondernos preguntas que habéis podido formular durante estos días. Bien, José Luis Jiménez se unió como profesor a la Universidad de Colorado en 2002 y actualmente es profesor en el Departamento de Química y Bioquímica. Es miembro del Instituto Cooperativo de Investigaciones en Ciencias Ambientales. Bien, para apoyar en la parte de preguntas, pues también contaré con Manuel Ruiz Adana. Manuel Ruiz Adana es el coordinador del grupo de trabajo de COVID, que os he nombrado antes, donde Manuel Ruiz es profesor de la Universidad de Córdoba y realiza investigación de hace muchos años en sistemas de climatización y difusión de aire y aerosoles. Tanto José Luis Jiménez como Manuel Ruiz Adana firmaron, fueron dos de los 239 expertos que en julio reclamaron a la Organización Mundial de la Salud que se considerara en sus directrices y que reconociera que el coronavirus se transmite por vía aérea. Bien, pues muchas gracias, pues José Luis, cuando quieras. De acuerdo, ¿se me oye bien? Perfectamente. De acuerdo. Pues bueno, muchas gracias por la invitación y por escucharme hoy. Entonces, vamos a hablar de dos cosas, de las formas de transmisión de este virus, qué sabemos y cómo protegernos. Entonces, veo por las preguntas que a ustedes no les tengo que convencer tanto y que es más bien cómo protegernos, ¿no? Entonces, me voy a saltar alguna cosa de la evidencia de las vías de transmisión. Luego decir que casi todas las preguntas que me han enviado están ya contestadas aquí. Esto es un documento que hemos preparado entre 10 expertos y hay una traducción automática al español que es entendible y entonces aquí está casi todo, ¿no? Y luego también tenemos este estimador que muchas de las preguntas se pueden contestar con esto, de cuantas, cambios de aire, cosas así, que es una cosa que para técnicos como ustedes no será difícil, ¿no? Y al terminar la presentación la pondré, pondré las transparencias en este Twitter y entonces de aquí pueden ver y ya pueden ver las transparencias y darle a cualquier enlace de los que tengo para ver qué artículo es o lo que sea. De acuerdo. Pues a ver, ahí vamos. Bueno, pues se ha publicado hace poco en Science que hay una evidencia abrumadora que la inhalación, que son los aerosoles, es una forma importante de transmisión de este virus, ¿no? Y nos dicen que es mucho más probable que inhalemos aerosoles que que nos impacte una gota, ¿no? Esto es lo que dicen aquí en Science. Perdón. Pero no les dio tiempo a explicar, entonces voy a explicar yo un poco por qué dicen esto, ¿no? No les da espacio a explicar. Bueno, pues ¿qué sabemos de la transmisión de este virus? Una cosa que está en todos los científicos de acuerdo, que yo sepa, es que se puede transmitir por superficies, pero este no es el modo principal de transmisión. Esto lo dice la CDC y un estudio que se cita mucho, pues hay un estudio del Reino Unido que compara una gente que se lavaba las manos muchísimo con gente que no se las lavaba y la transmisión bajó el 16%, ¿no? Entonces la gente piensa pues es el 10 o el 20%, pero no es lo que domina, ¿no? Entonces, ¿qué domina la transmisión? Por el aire. Entonces hay que dejar, bueno, por el aire o por las gotas, ¿no? Ya la veremos. Entonces hay que, en desinfectar y estas cosas, pues hay que pasar el 15% del tiempo y en protegernos de las otras maneras el 85%, ¿no? A ver. Entonces ya que hemos dejado eso, pues vamos a ver las vías que van a través del aire, ¿no? Tenemos las gotas y los aerosoles, las gotículas, tal. Entonces, ¿esto qué son? Pues aquí tienes dos personas, esta es la que está infectada y este es el que se puede infectar, ¿no? Entonces hay estas bolitas que salen de nosotros de saliva o de fluido respiratorio, mocos, que salen nosotros al respirar, al hablar, al toser y tienen que alcanzar a la otra persona, ¿no? Aquí es donde está el virus. Entonces hay, dependiendo del tamaño, hay dos comportamientos aerodinámicos, ¿no? Uno es, si sale como un proyectil, es suficientemente grande, sale como un proyectil y le pega a alguien en los ojos, en la parte expuesta de las fosas nasales o en la boca, ¿no? O sea, son las gotas y si te pega allí y tiene virus, pues te puede infectar, ¿no? Y el otro son los aerosoles. Ya cuando son más pequeños ya no son proyectiles, se frenan a salir y se quedan flotando, ¿no? Y uno lo puede respirar y los hay de diferentes tamaños, ¿no? Infectan siempre por inhalación, ¿no? Entonces la cosa es cuál de estos es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la OMS, no? Pues vamos a ver lo que nos dice la OMS y, bueno, decir que la OMS es una organización muy importante con un trabajo muy difícil y a veces los gobiernos no lo hacen caso, pero en esto pues ha metido la pata y no se puede hablar del tema sin decirlo, ¿no? Pues sin, con cariño a la OMS y esperando que cambien, pero las cosas son como son. Bueno, pues el 28 de marzo sacaron este documento que dice, bueno, esto de que va por el aire, airborne, quiere decir que se transmite por aerosoles, esto es un hecho que no es así, ¿no? El virus se transmite por las gotas y estas gotas son demasiado pesadas para quedarse en el aire, estas gotas balísticas, y se caen en un metro, ¿no? Y si nos fijamos aquí, un pequeño, nos dicen que esto de que se va por el aire es un bulo, es desinformación, o sea, un lenguaje fortísimo, ¿no? Y esto llegó a todo el mundo. Esto lo dijeron fuerte, salió en todos los medios, este virus no va por el aire. Y mucha gente todavía piensa de esto, ¿no? Que con mantener un metro de distancia y desinfectar ya está seguro. Y esto es totalmente falso, ¿no? Como estamos viendo un montón de veces. A ver, luego el 9 de julio cambiaron un poco las cosas, ¿no? Dijeron que, después, esto era después de la carta de los 239 científicos, que me incluye a Manuel Ruiz Aldana y a mí, bueno, pues nos dijeron que se puede transmitir por gotas. Can occur, quiere decir que se transmite, se puede transmitir por gotas, ¿no? ¿Y qué dicen de los aerosoles? Después, ya no decían que era un bulo, pero decían, bueno, se han generado hipótesis y estas teorías sugieren. Una persona podría inhalar aerosoles, sin embargo, esto no se sabe. Y luego dicen que hace falta más investigación. Entonces, bueno, las gotas sí, esto lo sabemos. Los aerosoles, bueno, tal vez, pero uno lee esto y dice, bueno, los aerosoles no son importantes, no tenemos ninguna evidencia, ¿no? A pesar de que entonces ya la había, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo la evidencia que hay de gotas o de aerosoles, ¿no? Entonces, una cosa que está muy clara es que esta enfermedad se transmite mucho más fácil si no guardamos la distancia, ¿no? Si estamos hablando con alguien sin mascarilla y sin distancia, ahí se transmite muy fácil, ¿no? Y si guardamos más distancia, se transmite peor. Esto es un hecho empírico que se sabe con muchas enfermedades respiratorias y la distancia social funciona, ¿no? La cosa es por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dice la OMS que funciona? Pues este es un vídeo que sacaron a la vez que sacaron eso de que los aerosoles son un bulo. Y entonces, por aquí, este es un fotograma del vídeo, digamos, y salen estas gotas de esta persona y le pegan a esta otra persona en la cara porque están cerca. Pero más tarde en el vídeo mantienen una distancia y entonces estas gotas hacen así una trayectoria parabólica y caen aquí y luego pues hablan de hay que desinfectar la superficie y tal. Entonces, esto es plausible, ¿no? La distancia, si esto pasa, la distancia puede funcionar por esta razón, ¿no? Lo que pasa es que no es la única razón por la que puede funcionar la distancia, también puede funcionar por otra razón, ¿no? Que es si la transmisión es más por aerosoles, que tienes que pensar como el humo, que es un aerosol que no cae, que se queda por ahí y hace las cosas que estamos acostumbrados a ver qué haga el humo, pues entonces el humo está muy concentrado justo delante de esta persona, ¿no? Además, es un humo invisible, la persona no se da cuenta. Entonces, si tú estás aquí muy cerca, está respirando mucho de este humo, ¿no? Otra forma de decirlo es, si le hueles el ajo en el aliento a otra persona, está respirando aire que acaba de salir de esa persona, ¿no? Entonces, te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando, cada vez respiras menos humo porque se va disipando más, a lo mejor se va para otro lado. Muchas veces sube porque está más caliente, ¿no? Todo depende de la situación. Entonces, los aerosoles también pueden explicar que funciona la distancia social, ¿no? Pero hay una diferencia importante. Si son las gotas, una vez que caen, ya no infecta a nadie. Si son los aerosoles, te infectas muy fácil en proximidad, pero poco a poco, en una habitación con poca ventilación, se va acumulando el humo, ¿no? Como en los bares antes de que prohibieran fumar. Y entonces, este señor que está aquí, que está lejos de la persona fumando, pues puede acabar inhalando suficiente humo, ¿no? Pensamos, el humo es un símil, el humo no contagia, que se sepa, sino es un símil de los aerosoles respiratorios que no se ven, ¿no? Una analogía. Entonces, bueno, pues, ¿qué más sabemos de la transmisión, no? Pues sabemos que dentro uno se contagia muchísimo más fácil que afuera, ¿no? Y hay muchos datos, voy a mostrar uno, ¿no? Esto es un estudio de trazado de contactos en Japón, que salió el gráfico del Financial Times, ¿no? Y siguieron a gente que estaba infectada, ¿no? Entonces, dentro había 22 personas que estaban infectadas que se habían reunido con otras personas en interiores. Y 88 que se habían reunido con otras personas en el exterior, ¿no? Al aire libre. Entonces, de los 22 que se habían reunido en interiores, solo había 6 que no contagiaron a nadie. Y 16 que sí. Sin embargo, de los 88 que se habían reunido en exteriores, 77 no contagiaron a nadie, ¿no? ¿Y cuánta gente contagiaron? Pues los que se habían reunido en interiores, contagiaron a bastantes. Y aquí ya se empieza a ver 9, 12, ese nombre. Ya empieza a haber casos de superpropagación en interiores. Sin embargo, en el exterior, 1, 1, 1, 1. Y es muy raro que haya ya más, ¿no? Entonces, se ve. Es muchísimo más fácil contagiarse en interiores. Y los casos de superpropagación son todos en interiores, ¿no? Y en el exterior es posible, si uno habla sin distancia, sin mascarilla, pero es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se explica, no? Si uno está expuesto, o estás hablando, y hay estas gotas balísticas que tienen suficiente inercia para salir de alguien y pegarte en el ojo, esto va a pasar igual dentro o fuera, ¿no? Salvo que haya mucho viento, es muy poco tiempo para que un día sin viento, de una velocidad de un metro por segundo del aire, esto lo vaya a cambiar, ¿no? Entonces, las gotas, si contagiasen, sería la misma capacidad de contagio dentro o fuera, más o menos, ¿no? Sin embargo, el humo, tú estás fumando afuera y entonces el humo se dispersa mucho más, ¿no? Hay un techo que lo guarden y la velocidad del viento, digamos, en interiores es 0.1 metros por segundo y afuera es uno o varios, ¿no? Entonces, los aerosoles se dispersan mucho más. Entonces, la observación de que es mucho más fácil contagiarse adentro corresponde a dominancia de los aerosoles, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dicen la OMS? Entonces, bueno, pues nos dicen que esta es una enfermedad diferente que las enfermedades que se han aceptado como enfermedades de transmisión por el aire, que son, sobre todo, el sarampión, la varicela y la tuberculosis, ¿no? Enfermedades muy contagiosas que dan mucho miedo, ¿no? Esto es lo peor que dice, si esto fuera como el sarampión estaríamos ya todos contagiados, ¿no? Enfermedades terribles, ¿no? Casi de película, ¿no? Y nos dicen, no, no, esta es más parecida a las enfermedades que llamamos de gotas, como la gripe, ¿no? Esto es lo que dicen, que tienen, cada persona contagia dos y medio, ¿no? El famoso número R. Pero se ve una cosa que sí, de media es esto, pero hay, como ya han visto en el ejemplo que he dicho, hay mucha gente que no contagia a nadie y hay algunos que contagian a mucha gente, ¿no? Y la enfermedad va así a trompicones, ¿no? De repente no contagia a nadie y de repente, pum, se contagian 20 y este tiene un número de infecciones por caso muy grande que es difícil explicar sin algo como los aerosoles, ¿no? Entonces vamos a hablar de uno de los casos de superpropagación, que es el del coro que estudiamos nosotros. Esto pasó en Estados Unidos, salió en el Los Ángeles Times, en cuanto lo leí le escribí al periodista y hablé con, perdón, me dio el contacto del coro, inmediatamente hablé con el coro y inmediatamente me dijeron que había pasado, me lo explicaron en gran detalle y inmediatamente me di cuenta que esto solo se podía explicar por aerosoles. Y ese día mandé un correo electrónico a todos los periodistas que conocían España diciendo hay que darle alarma. Y no me contestó ninguno, salvo uno que no se lo creyó y tal, esto era en abril. Entonces, la del tiempo que hemos perdido, hasta septiembre yo creo que no hemos empezado a salir de los medios, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó en este caso? Pues es un coro, esta no es una foto del coro, no tienen fotos que se había reunido pero ya había el COVID y ya nos decían ahora las superficies, entonces no se tocan, se lavan las manos, se desinfectan y van solo la mitad. Entonces es como si dejaras en esta foto, quítase la mitad de la gente, ¿no? Y se reúnen por dos horas y media, pero era un coro muy enfocado en la música, llegan justo para empezar, cantan, 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 se toman diez minutos de pausa y luego cantan, cantan y se van nada más a salir. Esto es lo que dicen ellos que hicieron, ¿no? Y una persona que luego se supo que estaba infectada, infecta a cincuenta y dos y solo quedan sin infectar ocho y se infecta gente que está a trece metros detrás de la persona infectada, ¿no? Entonces yo creo que es el caso más claro por lo que hicieron, por su dedicación a la música y la rigidez de sus actividades, de que esto solo se puede explicar por aerosoles, ¿no? Entonces las superficies pues ya nos dicen que esto es ineficiente como la CDC y la persona infectada no tocó nada. Lo único que tocó es que fue a un baño que usaron tres personas. Entonces no hay manera de contagiar a cincuenta y dos, ¿no? Luego la... ¿Pueden ser las gotas balísticas? Pues el caso índice no se encontraba muy bien y no habló con nadie, ¿no? Y las otras personas durante los diez minutos pues hablaron con dos o tres. Me decían de media a lo mejor hablan con dos o tres, pero tienes que ir al baño, tienes que tal y no tienes tiempo de hablar con mucha gente, ¿no? Y el director les tenía muy enfocados a practicar, ¿no? Entonces la CDC nos dice hacen falta quince minutos de hablar con alguien para que le des suficientes gotas balísticas en los ojos o tal y cual. Entonces esto es imposible, ¿no? No hay tiempo ni... Y aunque digas, bueno, es que a lo mejor había una persona más infectada o dos, es imposible de todas maneras, ¿no? Y que no lo supiéramos, ¿no? Entonces los aerosoles es fácil de explicar. Era un local pequeño con poca ventilación y se mezclaba bien el aire porque por el calor que generan las personas y por la voz estaba bien mezclado, ¿no? Y cantando mucho tiempo sin mascarillas, ¿no? Entonces es muy fácil de explicar. Y la cantidad de virus, cuando lo analizamos con el modelo matemático, son diez veces más que el caso del autobús y el restaurante. Y esto es consistente con lo que se sabe. Porque al cantar fuerte se emiten diez veces más aerosoles que si estás en un restaurante hablando de vez en cuando, ¿no? El señor del restaurante no estaba hablando continuamente, estaba en una conversación. Entonces es todo consistente, ¿no? Y una cosa muy importante, pues se han analizado, lo han visto seguro en la prensa, muchos casos de superpropagación. Es muy difícil. Este es un caso que hemos tenido suerte y a pesar de todo nos ponen pegas. Y la OMS no se lo cree, que yo sepa todavía. Pero es muy difícil analizar estos casos, ¿no? Pero hay algunos que ya se van analizando porque es muy difícil saber que no tocaron una cosa tal y cual, ¿no? Entonces, pero una cosa que sí se ve es que de todos los que se han analizado, ninguno, no hay ningún caso publicado que digas ha habido un caso que se han contagiado 10 o 20 o tal y ha sido por superficies. O ha sido por las gotas balísticas. Esto no existe, que yo sepa. Todos los casos que se han analizado son por aerosoles, ¿no? Entonces, tenemos una enfermedad que se propaga trompicones y de repente no se contagia nadie. De repente muchos. Y todas las veces que es muchos, pues es por aerosoles, ¿no? A ver, voy a... Bueno. Y también, pues, la otra cara de la moneda es que hay gente que no contagia a nadie. A veces están en casa y no contagian y tal. Y dicen, no hace falta llevar N95 a los hospitales porque cuando la gente está enferma parece que no hacen falta. Entonces, pues, podemos mirar también a esta cara, ¿no? Y lo voy a hacer con esta comparación. Estas son dos enfermedades. Luego les diré cuáles son, ¿no? La enfermedad A se transmite por gotas. Esto es de los documentos, que luego les diré cuáles son. Y hace falta estar en un metro para que se transmita bien. Y la enfermedad B, lo mismo. Gotas y un metro. La enfermedad A nos dicen, se hospitalizaron 182 pacientes y no contagiaron a nadie. Solo una persona. A pesar de que el aire estaba circulando, ¿no? La enfermedad B nos dicen, bueno, hubo un paciente que le hicieron una intubación y hubo 41 trabajadores de salud cerca y no se contagió a nadie, ¿no? A pesar que la mayoría no llevaban N95. Y luego, pero también para la enfermedad A, se ha observado que hay estos brotes en barcos, en autobuses, en habitaciones con mala ventilación y en bares, y pues muy parecido para la enfermedad B, ¿no? Entonces, bueno, estas enfermedades son bastante parecidas, ¿no? A veces contagian mucho, a veces no contagian y nos dicen que son de gotas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas enfermedades? Pues este es el COVID. Esta es la OMS y este es el comité de la OMS y esto es lo que les he dicho, ¿no? ¿Y cuál es esta otra enfermedad que es de gotas, no? Pues es el sarampión y la tuberculosis. Hasta 1985, el sarampión era una enfermedad de gotas y nos decían esto. Y esto era, y decía, porque había casos que no se contagiaban, entonces es una enfermedad de gotas y la tuberculosis lo mismo y había brotes del sarampión. Al final ya hubo tantos brotes y se pudo demostrar, ¿no? Porque ya no se podía negar. Pero la forma de la enfermedad es la misma, ¿no? La enfermedad es la transmisión aérea, sobre todo. Entonces, bueno, ¿por qué no aceptan esto? Pues hay una cosa, me voy a saltar la historia, pero la OMS, y pues la gente que piensa así, cuando interpretan, dicen, como este caso, es decir, es que estaban con este paciente y no se contagia a nadie, ¿no? Su modelo mental es que cualquiera que está enfermo siempre está poniendo un montón de aerosoles en el aire infecciosos y una cantidad muy alta, ¿no? Entonces, si esto va por el aire, cualquiera que esté cerca se va a infectar en cualquier situación y se va a infectar muy fácil y se va a infectar lejos, ¿no? Entonces, ¿esto es correcto? Pues no, no lo es. Pues, aquí tenemos, miren a la izquierda primero, aquí tenemos, esto es la infectividad según los días, aquí es cuando se infecta a alguien y aquí es cuando empieza a ser infeccioso y aquí es cuando empieza a tener síntomas. Entonces, las personas son infecciosas en un periodo muy corto, ¿no? Aquí, pues, parecería un día o dos, hay algunos estudios que dicen que es solo medio día en el que alguien es realmente infeccioso, ¿no? Y ya cuando está muy enfermo, como en el hospital, como ese caso de la OMS, pues ya no son infecciosos, ¿no? Entonces, aquí es donde andan todos con la Sene 95 en el hospital y aquí es donde están en el comedor con algún asintomático con el que viene porque se ha roto la pierna y que es el infeccioso de verdad, ¿no? Y hay una gran variabilidad. Y luego, pues, hay este estudio que se ha hecho en China de uno de los científicos de nuestro grupo y entonces estaban midiendo cuántos estaba respirando, digamos, en una cavidad y estaban recogiendo los aerosoles, ¿no? Y veían cuántos virus salían y dicen, pues, salen millones de virus por hora, ¿no? De personas infectadas, ¿no? Y una cosa muy importante nos dice, no es una emisión continua, pero es una cosa esporádica. O sea, que incluso para gente que está enferma, no es este modelo de la mosca, está siempre, sino que por razones que no se entienden, de repente infectan y de repente no, ¿no? Entonces, hay esta variabilidad que no se ha aceptado y que yo creo explica estas cosas que confunden, ¿no? Y que si lo interpretas con esto, pues, es perfectamente compatible con Sene 95 aerosoles, si lo interpretas con esta rigidez, entonces no funciona, ¿no? Dices, no, esto es de muestra que no es por aerosoles, ¿no? Cuando en realidad esto no es el caso, ¿no? Y entonces, pues, la superpropagación se explica porque tienes a alguien muy infeccioso en el sitio equivocado, el tiempo equivocado, ¿no? Mucha gente durante bastante tiempo en un sitio con poca ventilación en interiores, cuando tienes la mala suerte de tener una persona muy infecciosa, ¿no? Y a lo mejor hay personas que son especialmente infecciosas. Esto se debate, pero no se sabe muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dicen? Pues, nos dicen que las gotas son más grandes y entonces tienen más virus, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que nos dice la voz, por ejemplo, de esto, ¿no? Nos dice que las gotas son más grandes entre 5 y 10 micras de tamaño, ya cuando son más grandes ya son estas balísticas que son proyectiles y se caen y cuando son menos de 5 micras son los aerosoles, ¿no? Pues, vamos a ver cuántas hay, ¿no? Estas son las mejores medidas que hay de cuántas gotas y aerosoles salen de nosotros al hablar. Esta es para la situación de hablar, Cambia un poco cuánto ser, cuánto respirar. Entonces, salen, esto es la cantidad, ¿no? Es una escala logarítmica, esto es un factor de 100.000 y este es el diámetro también en una escala logarítmica, ¿no? Entonces, el virus está aquí. El virus es punto 1 micras, el virus no sale solo, el virus nunca sale solo, esto es un bulo que circula por ahí, el virus sale en partículas de saliva fluido respiratorio y hay las que salen de los pulmones, son de una micra, cuando se colapsan los bronquios y se hacen una burbuja y luego se rompen, las que salen de las cuerdas vocales solo al hablar, que son ya más como de 5 o 10 micras y las que salen de la boca, que son las grandes y estas solo pueden salir de la boca porque, digamos, cuando decimos la P, la T y tal, pues de aquí salen y aquí pueden ser proyectiles o pueden ser aerosoles, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la OMS? Pues la OMS nos dice que estos son los aerosoles y estos son las gotas, ¿no? Y entonces, pues, si uno hace las cuentas, pues más o menos por cada gota hay 50 aerosoles, ¿no? Pero las gotas son más grandes y pueden tener más virus, tal. Y bueno, esto es lo que nos dicen. Pues bueno, vamos a ver si esto es correcto, ¿no? Pues uno se pone a mirar y no hay que ir muy lejos, solo va a la página web de la CDC a su introducción de aerosoles, ¿no? Que estos de los de medicina ocupacional, no los de, esto no ha llegado a medicina de enfermedades infecciosas en la CDC, bueno, ahora a lo mejor sí, ¿no? Pero entonces nos dice para caer de la altura de una persona, ¿cuánto tiempo hace falta, ¿no? Pues si una cosa que cae como una gota balística está cayendo en segundos, ¿no? Entonces aquí vemos que una de tres micras le cuesta una hora y media, una de diez micras ocho minutos, si uno calcula para cinco micras son treinta minutos. Entonces están diciendo que una partícula de cinco micras cae en unos segundos cuando se queda media hora en el aire. O sea, esto es un error tremendo, ¿no? Y entonces se queda flotando por ahí y uno lo puede respirar durante media hora, ¿no? Las cinco micras. Para realmente caer en unos segundos te tienes que ir a cien micras. Cien micras, esto es un volumen que es cuatrocientas mil veces más grande, o sea, un error muy grande, ¿no? Y esto se ha publicado en Science aunque ya estaba publicado en 1934. El error de las cinco micras se confundieron con una cosa que es la CDC de 1990 y es un error que como no se han mirado los aerosoles lo han estado repitiendo pero es un error, ¿no? Entonces, esto tiene una implicación bastante importante, ¿no? Pero vamos a ver, ¿esto lo decimos a nosotros? Pues no, lo ha admitido el doctor Fauci, ¿no? Porque hablaron con él Kim Praiser y Don Milton que son dos de los científicos de mi grupo y luego él salió en una charla en Harvard que la pueden ver aquí, muy interesante, y dijo, oye, esto de las cinco micras, ¿cómo pensábamos eso? Estábamos totalmente equivocados, ¿no? Y lo más importante que dice es, bueno, lo más importante es hay muchos más aerosoles de lo que pensábamos, ¿no? Es un tío muy listo y se da cuenta de esto, ¿no? Entonces vamos a ver, volviendo a la distribución de tamaños, lo que nos quiere decir esto, ¿no? Entonces ahora ya hemos dicho lo que se sabe, ¿no? Aquí está el virus y cuando lo hablamos nos decía que no, aquí a la izquierda son aerosoles y a la derecha son las gotas, no, 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 los aerosoles llegan hasta aquí, ¿no? Y luego cuando miras los detalles te das cuenta que al hablar estas no son aerosoles pero casi tampoco son gotas, ¿por qué? Porque no tienen suficiente inercia, se frenan, ¿no? Al salir de nosotros se frenan y no llegan a la otra persona. Entonces para realmente ser gotas balísticas con este comportamiento de poder pegarle a alguien en el ojo o en la nariz tienen que ser de 300 microns, nos están diciendo 5 y son 300, es un error tremendo, ¿no? Y entonces de 300 microns ¿qué pasa? Pues que hay poquísimas, hay muy poquitas, ¿no? Salen, pero salen muy pocas, ¿no? Y entonces estas gotas muy pequeñas tienen que darle a unos objetivos muy pequeños, a los ojos, a esta parte muy pequeña expuesta de las fuerzas nasales y a la boca, ¿no? Entonces es una cosa, la pobre gota que sale, pues como pegue aquí, como pegue aquí o se caiga ya no infecta, ¿no? Entonces tiene muy pocas posibilidades, los aerosoles salen y hay mil veces más y se quedan flotando y estamos respirando durante media hora y tenemos muchísimas oportunidades que respirar, Entonces la física de estas dos situaciones favorece a los aerosoles de forma apabullante, ¿no? Entonces, bueno, cuando se estudia esto en detalle y hay un artículo que está aquí en el enlace que se lo recomiendo muchísimo, el de Chen, me parece el artículo más importante para entender esto, de Hugo Lee, que es un constructor de la ONS también, bueno, pues aquí lo que nos enseña es la dosis, ¿no? ¿Cuál es la dosis de líquido respiratorio o de saliva que nos está llegando cuando estamos a una cierta distancia hablando, ¿no? Y de 0.5 a 1 metro es la distancia de conversación en Estados Unidos, esta barra aquí. Entonces lo que se ve es que la dosis, y esto también es una escala logarítmica, entonces la dosis por aerosoles a medio metro, cuando estamos hablando cerca, es 100 veces más que la de gotas, por las razones que les he dicho. Cuando estamos hablando a un metro es 2.000 veces más grande que la de gotas, ¿no? Entonces esto se lo hemos hecho a la ONS y dice, bueno, es que este es un estudio que tiene incertidumbres, sí, tiene incertidumbres, pero no un factor de 100, un factor de 2 o 3, pero la dosis es apabullantemente más grande por aerosoles cuando uno habla, ¿no? Y es solo al toser o estornudar que son comparables, no dominan las gotas, pero son comparables, ¿no? Si alguien te tose y te acierta. Si tose para otro lado, las gotas se han perdido y los aerosoles se quedan y es 100% aerosoles, ¿no? Entonces, bueno, y esto es, ah, perdón, y esto es la dosis de volumen, o sea, esto asume que las gotas y los aerosoles tienen la misma concentración de virus por unidad de volumen, ¿no? Pero en realidad, este artículo que también es buenísimo de Kevin Fennelly del NIH, los National Institute of Health, nos dice que para todas las enfermedades que se han medido, los aerosoles o las partículas más pequeñas tienen más virus que las grandes, ¿no? Para tuberculosis, el sarampión, la gripe y este virus es otro virus respiratorio, ¿no? Entonces, tienes una dosis mayor de volumen y probablemente, además, las más pequeñas tienen más virus que las grandes, ¿no? Entonces, esto favorece, la situación física favorece muchísimo a los aerosoles, ¿no? Entonces, no es sorprendente, aunque yo me caí de la silla cuando lo leí en este artículo de Yugo Lee, que dice, cuando miramos la literatura en la transmisión por gotas grandes, nunca, nunca en la historia de la medicina se ha demostrado directamente que ninguna enfermedad se transmita por gotas grandes, nunca. Entonces, nos están diciendo, dijeron inmediatamente que el COVID se transmitía por gotas cuando no tenían evidencia, no se ha demostrado para el COVID, pero es que nunca se ha demostrado para ninguna enfermedad, esto es una suposición. Entonces, bueno, pues así nos va, ¿no? Entonces, bueno, esto me lo voy a soltar por ahorrar tiempo, entonces, bueno, ¿cómo hemos acabado aquí? Pues, por una cosa de la historia, no lo voy a tratar de decir deprisa. Pues, durante la historia de la humanidad se pensaba que las enfermedades venían por el aire y que podían ir de Estados Unidos a Europa a infectar a alguien por el aire y muchas cosas así, ¿no? Entonces, en 1860, por fin, Pasteur descubre los gérmenes y dice, un gérmen tiene que entrar en una persona para infectar, ¿no? Y se empieza a investigar, se empieza a acumular evidencia, pero se pensaba que a lo mejor los gérmenes venían de la basura, por el aire, o no necesariamente de persona a persona, ¿no? Y en 1910, Charles Chapin, un investigador norteamericano, publica un libro resumiendo esta evidencia, ¿no? Y él tiene una cosa muy positiva, ¿no? Que dice, los gérmenes no viven en la basura o en los pantanos y vienen por el aire. Los gérmenes vienen de persona a persona. Cuando nos infectamos de la gripe, de la tuberculosis, es porque nos ha pasado el gérmen una persona, ¿no? Esto nos parece obvio ahora, pero él fue quien lo propuso, ¿no? Y era una cosa revolucionaria en su día, ¿no? Y entonces, claro, esto como es una cosa que es verdad, pues le funcionó muy bien, se hizo muy famoso y este libro se convirtió en un paradigma, ¿no? Entonces, todo esto está bien, pero hay un problema, ¿no? Él se da cuenta, pues, que la proximidad, la distancia social, Que la proximidad ayuda a la infección y que te vas alejando y te infectas menos, ¿no? Y lo trata de explicar, ¿no? Pero entonces, y se da cuenta de lo que he dicho antes, que puede explicarse por gotas o por aerosoles, ¿no? Pero tiene un problema, ¿no? Y lo dice, esto está sacado del libro, Que está aquí y se lo recomiendo muchísimo, Dice, es imposible decirle a la gente que evite la infección de contacto, la proximidad y las vasas más tal cuando están convencidos de que la infección viene por el aire, ¿no? Que es uno de los miedos que nos dicen ahora, es que si admitimos que va por el aire, la gente no se va a lavar las manos, o sea, ¿no? Y admite que no hay evidencia, no hay suficiente evidencia para decir si va por el aire o no en aquel momento porque no tenían los medios para investigarlo, ¿no? Pero, a pesar de todo, dice, bueno, parece que hay evidencia de gotas y no hay evidencia de aerosoles, ¿no? Entonces, como no hay evidencia de aerosoles, voy a decir que por aerosoles es casi imposible que se contagie. Y dice esto y se queda tan hecho. Y esto se convierte y además dice que si alguien dice que va por aerosoles, esto es una cosa muy improbable y hace falta una evidencia extraordinaria. Y esto es lo que nos dice la OMS. Cuando nos reunimos con la OMS el 6 de abril en una teleconferencia, nos dijo que hacía falta una evidencia extraordinaria porque las enfermedades no se transmiten por el aire, salvo unas enfermedades muy específicas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos atascados en 1910 y esta interpretación de las gotas y tal que no se, ignorando la física que esto no es probable, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos y en, ya en los 1930s, pues ya Wells y Riley y tal y otros investigan esto y empiezan a ver que no, no, las enfermedades siguen transmitiendo, pero se encuentran una resistencia feroz, ¿no? Que quieren traer las miasmas, que esto que da mucho miedo y no, entonces, con los métodos de la época es muy difícil demostrar y en general es muy difícil, ¿no? Como lo digo del coro, pues es muy difícil demostrar la transmisión, ¿no? Porque es como hacer autopsias en una situación muy complicada, ¿no? Entonces, consiguen demostrarlo a través de décadas para la tuberculosis, el salampión y la varicela, ¿no? Porque son enfermedades tan contagiosas y había tantos brotes que ya no se podía negar, ¿no? Pero para otras enfermedades menos contagiosas no lo consiguen demostrar. Por ejemplo, la gripe se transmite para los soles pero esto no está aceptado, ¿no? Y durante el siglo XX pues hay un gran progreso, ¿no? Hemos erradicado la viruela, están las vacunas, los antibióticos, entonces esto de la transmisión por el aire nunca ha sido, nunca ha tenido la atención que está haciendo ahora, ¿no? Nunca, yo creo que Atecir nunca ha tenido en la charla de esta hablando de estos temas, ¿no? Entonces, o con este nivel de atención, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que la confusión, los de la OMS nos dicen que su mejor argumento de que esto no va por el aire es que el COVID no es muy contagioso como el sarampión y aquí están confundiendo un error de la historia con una ley de la naturaleza. Piensan que porque por su propia resistencia a la transmisión por el aire solo se han demostrado las muy contagiosas que todas tienen que ser muy contagiosas si van por el aire, que esto es una ley de la naturaleza y esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero ellos piensan que es su mejor argumento. Entonces, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y, comando de tiempo, bueno, en fin, me voy a saltar esto por ahora a tiempo. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues lo que yo creo que va a pasar es que por fin el error de esta parte errónea de Chapin se está haciendo obvia y se va a ver y se va a ver que casi todas las enfermedades respiratorias se transmiten por el aire, al menos parcialmente, ¿no? Y Wells, en 1945, dijo, bueno, es que durante este siglo hemos depurado el agua, desinfectado el agua, hemos hecho que los alimentos no transmitan enfermedad, prestando la atención, pero el aire es una asesoratura pendiente y al día de hoy el aire es una asesoratura pendiente. O sea, las aulas en España y en casi todos sitios no tienen ventilación porque las enfermedades no se transmiten por el aire y no hay que cuidar el aire como cuidamos el agua, ¿no? Y esto es una cosa que tiene que cambiar, tenemos que prestarle más atención a proporcionar aire limpio y ustedes van a tener un papel muy importante en esto, a la vez que tenemos el cambio climático y tenemos que hacerlo de una manera con eficiencia energética, ¿no? Entonces, es un problema que va a requerir pues mucho trabajo en las próximas décadas, ¿no? Y bueno, pero nos encontramos con una gran resistencia, ¿no? Pues este es un miembro del comité de la OMS diciendo que somos químicos y somos propietarios de compañías de ventilación, ¿no? O sea, nos llamaba, básicamente los científicos que decimos esto, Manuel, no sé si tú tienes alguna compañía de ventilación, yo no tengo ninguna, pero nos decían que vamos, que lo hacíamos por un interés económico y que no entendíamos esto, ¿no? Que, o sea, nos dicen que aquí, que quiénes somos nosotros, unos intrusos ignorantes para hablar de enfermedades cuando no es esto de lo que sabemos, ¿no? Entonces, pero bueno, en realidad la situación es diferente, ¿no? Es muy importante, es una situación, una pandemia, pues hay que colaborar entre disciplinas diferentes y lo ha dicho muy bien este médico en Twitter que le recomiendo mucho seguir y entonces dice, me estoy sacando un doctorado en COVID y los cursos que necesito, piden biología, virología, inmunología, medicina clínica, farmacología, ciencia de aerosoles, ¿no? Entonces, y yo creo que es el orden adecuado, yo no creo que la ciencia de aerosoles sea lo más importante para la pandemia, todo esto es mucho más importante, ¿no? Lo que pasa es que en la ciencia de aerosoles hay un error tremendo que nos está bloqueando el control de la pandemia, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor sale más en la prensa que otras cosas, ¿no? Pero, y tenemos que colaborar, nosotros, yo lo que querría es que se lo aceptasen y poder tomarnos unas vacaciones, ¿no? Bueno, pues, en el tiempo que me queda voy a hablar de cómo protegernos, ¿no? Y supongo que las preguntas irán más por allí. Entonces, estas son las preguntas frecuentes y esta es la traducción automática, ¿no? Y allí, pues, como les digo, todo, casi precisamente todo lo que habían enviado por correo electrónico, pues, está allí contestado, ¿no? Pero vamos, para no salvarlo, puede ser confuso. José Luis, una pregunta que quería hacerte. ¿La postura ahora mismo del CDC, ¿cuál es? Porque hicieron un documento, lo tiraron para atrás, ahora mismo, ¿cuál es la postura del CDC? La CDC decía que era gotas y luego lo cambió y dijo que los aerosoles dominaban y esto lo quitaron. Se oye mucho porque por presiones políticas y pusieron otra cosa donde dicen que la transmisión por aerosoles en una habitación es posible y pasa y también es posible a corta distancia, pero lo dicen de una manera muy confusa, pensamos por razones legales, en vez de llamarlos aerosoles nos llaman gotas pequeñas, small droplets, ¿no? Pero vamos, lo admiten, no lo dicen tan fuerte como lo decía en la vez anterior, pero está admitido, ¿no? No es más fuerte como un cambio. Un cambio importante ahí, ¿no? Es un cambio fuerte, no es lo mismo que decimos nosotros de Science, pero ya admiten que esto pasa, ¿no? Entonces, a ver, pues bueno, el problema es esto que cuando os decía la OMS que si llevas una mascarilla y te mantienes a un metro, pues que estás seguro en el espacio interior aunque estés muchísimo y pues totalmente falso, ¿no? Y hay que hacer una serie, a ver, voy a, una serie de capas de protección, ¿no? Tienes que hacer, tienes que evitar en sitios donde hay mucha gente, tienes que evitar interiores, tienes que evitar la ventilación baja, tienes que evitar la distancia corta, mucho tiempo, sin mascarillas y cuando se habla mucho, ¿no? Estos son unos postres que los tenemos también en español y se puede mejorar mucho explicando lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Pero es una serie de capas, ¿no? Y el mejor ejemplo que la gente no entiende para explicarlo es volver al caso del coro donde tenemos un modelo matemático que funciona y nos dice que se han contagiado como fue el coro, se contagiaron al ochenta y tantos por ciento de los que estaban aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerles medidas de protección, vamos a ventilar con tres cambios de aire por hora, pues baja el contagio pero no baja a cero. Dicimos, no, no vamos a ventilar, vamos a poner un filtro EPA con dos cambios por hora, pues baja el contagio pero no baja a cero. No vamos a hacer eso, vamos a ponerles mascarillas, pues baja el contagio pero no baja a cero. No vamos a poner a hacer nada de esto, vamos a hacer el ensayo la mitad de tiempo, pues baja y no baja a cero. Entonces, en interiores lo que se ve es que no puedes hacer ninguna cosa que, no es que te pongas la mascarilla y es un talismán o es un filtro EPA y es un talismán o abres la ventana y es un talismán. Hay que hacerlo todo para, o hay que hacerlo lo suficiente para poder reducir el riesgo, ¿no? Y cuando haces estas cuatro cosas juntas ya sí que bajas de cincuenta y dos contagiados a cinco contagiados, ¿no? Y si quieres bajar realmente más, tienes que irte afuera. Si vas afuera, bueno, esto ya está al límite del modelo pero afuera no se contagia a nadie, ¿no? En aire libre, ¿no? Entonces, pues hay que pensar de esta manera, ¿no? Son capas de protección y hay que comunicar que por llevar la mascarilla no está seguro adentro. Además, las mascarillas se llevan mal, ¿no? Como veremos. Entonces, la gente dice, uy, es que en Zaragoza hace mucho frío, ¿no? Pero bueno, esto también es cosa de intentarlo, ¿no? Tenemos buenos abrigos. Estas son las escuelas en Nueva York en 1910 en la epidemia de tuberculosis y hicieron las clases afuera aquí en un invierno muy frío, ¿no? Y no sé quién ha estado en invierno en Nueva York pero ahí hace más frío que en muchos sitios, ¿no? Y decíamos, ¿y los niños les fue mal? No, pues los niños decían que había niños que estaban demasiado cansados para jugar y tras estar aquí en la escuela estaban volviendo al aire libre, estaban volviendo a mostrar interés en la vida. Entonces, esta es una cosa que pues tiene, no se puede hacer en todos los sitios en todo momento pero a lo mejor en muchas zonas rurales en España se puede hacer, pues decimos el parque lo vamos a hacer para esto, los días que se pueda, las clases que se puedan. Luego lo siguiente pues hay que ir a interés es la ventilación, ¿no? Y esta, esta transparencia, esta, tenía otra transparencia pero me parece que se la traspapela, bueno, esta es de mi compañera Shelly Miller que de la, de esta cosa de la Academia Nacional de Ciencias y entonces que es una especialista en esto. Entonces, lo que vemos y esto estamos preparando en un artículo, estos casos de superpropagación pasan entre una y tres litros por segundo por persona que es el parámetro más importante. Estamos escribiendo otro artículo sobre un parámetro modificado pero vamos, de los que tenemos es esto, de uno a tres litros por segundo por persona, lo estamos modificando porque esto no tiene en cuenta cuánto tiempo estás, la actividad pero bueno, esto, esto se ve para estos casos de una o dos horas que aquí hay muchos contagios y hay otros casos para otras enfermedades donde también se ve pues que había menos de cinco, había enfermedades entonces, ¿cuánto hace falta? Pues bueno, cuanto más mejor ¿no? Ateciro, me parece el ministro dicen doce y medio no, Reva dice doce y medio pues eso está bastante bien ¿no? Si se pudiera más, más, pero doce y medio es mucho mejor que uno a tres ¿no? Entonces, recomendamos mucho usar el CO2 como una analogía ¿no? ¿Por qué? Porque los humanos exhalamos y este es otro artículo que hemos escrito y he escrito también una cosa en un blog lo pueden leer entonces los humanos exhalamos CO2 y exhalamos virus y estamos infectados ¿no? Y los dos se quedan en el aire bastante tiempo y los elimina la ventilación luego hay cosas que afectan al virus y no al CO2 como un filtro tal pero es la mejor casa que tenemos y es la que se puede medir ¿no? Medir las partículas no funciona por razones complejas medir el virus es dificilísimo pero medir el CO2 es fácil este chisme pues vale 150 euros tienen que ser medidores se llama tecnología NDIR Non Dispersive Infrared infrarrojo no dispersivo los medidores de semiconductores los que valen 30 euros estos funcionan muy mal ¿no? que yo sepa bueno no lo sé lo suficiente pero por lo que he visto cosas que no me dan confianza entonces estos NDIR pues que valen como les digo 150 euros son muy útiles porque te están diciendo cuánto aire exhalado hay en un sitio ¿no? Entonces aquí con este número pues yo sé como el 3% del aire que estoy respirando lo estoy respirando por segunda vez ¿no? Es el mío no me importa pero si estoy en una oficina y estoy respirando el 3% de aire respirado por otros ya esto es mucho más preocupante ¿no? Entonces lo que nosotros recomendamos en cada escuela cada empresa cada tal tengan uno de estos y vayan aprendiendo cuánto hay que ventilar ¿no? Porque además así dices que hace mucho frío no podemos abrir las ventanas pues a lo mejor un día de viento la ventilación natural es 10 veces más que un día sin viento con las ventanas igual ¿no? Entonces cuando dices que si las abro así o las abro así es suficiente yo no le puedo decir depende mucho del espacio de la geometría del viento de tal y lo que yo recomiendo es medir CO2 ¿no? y ir midiendo por diferentes sitios en diferentes días y rápidamente se aprende ¿no? Pues los días de viento con tenerlas así es suficiente y los días sin viento hay que tenerlas esa ¿no? Y si no es posible ventilar pues yo diría ese sitio no se debe usar o hay que filtrar ¿no? y esto es un ejemplo de un grupo de Harvard donde decían bueno si tenemos la ventana cerrada y ponemos CO2 y luego nos vamos pues aquí va bajando el CO2 ¿no? Y si abrimos la ventana se ve que baja mucho más ¿no? Este es un experimento que también se puede hacer estos aparatos miden cada minuto ¿no? Y te pueden hacer una gráfica y tal entonces esto es una cosa que yo creo que se debería hacer de forma masiva ¿no? Esto lo tengo aquí otra vez y luego a ver pues y pues de esto hay evidencia ¿no? Para la tuberculosis para el COVID no estaba publicado todavía que yo sepa para la tuberculosis había en una universidad había un brote y entonces fueron a ver y tenían 3.000 partes por millón de CO2 un CO2 muy alto y entonces había muchos brotes ¿no? Muchos contagios que es esto ¿no? Y la ventilación era 1.7 litros por segundo por persona y entonces fueron los ingenieros aumentaron la ventilación a 24 litros por segundo por persona y el brote se extinguió y el CO2 era menor de 600 ¿no? Entonces hay evidencia para una enfermedad que pensamos que es parecida al COVID que la ventilación suprime la infección ¿no? Entonces bueno los filtros y las mascarillas después de esto esto funciona ¿no? La mascarilla es un filtro que nos ponemos y quita el virus del aire y también se puede hacer un filtro que no nos ponemos ¿no? En una instalación o en una caja ¿no? Entonces esto es la eficiencia de los filtros MERV que en España se llaman los EPM1 tal entonces y respecto al tamaño ¿no? El virus está aquí pero como hemos dicho el virus no sale solo el virus sale por aquí entonces lo que nos importa más es esta parte de la eficiencia de las curvas de eficiencia ¿no? También hay este bulo que los EPA solo valen hasta hasta punto 3 y más pequeño no filtran esto es erróneo los EPA filtran todo este es el EPA que filtra todo y los demás también por el movimiento browniano pero esto no es importante porque los virus ahí no están ¿no? Lo que importa es aquí entonces ¿qué se suele hacer? Poner el filtro más barato el MERV 8 ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomendamos? Poner el MERV 13 que la mayoría de los ventiladores todavía lo pueden soportar todavía pueden mover el aire a través de un MERV 13 y filtra muchísimo mejor estás pasando de un 70% a un 90 y tantos por ciento ¿no? Entonces eso es lo que se recomienda y si no se puede poner el 13 porque el ventilador no puede pues el 12 si no el 11 así ¿no? Los EPA no se suelen poder poner en instalaciones salvo que estén diseñadas para llevar EPA ¿no? y luego lo de los filtros hay porque ustedes me ayudan a explicarlo hay mucha gente que habla como si fueran un colador o un tamiz ¿no? Que las partículas tienen que quedar atascadas en los huecos y si una partícula es más pequeña más que los huecos ahí el filtro no sirve para nada esto es totalmente erróneo ¿no? Los filtros no funcionan así funcionan por impacto por intercepción por difusión y por carga electrostética y pueden filtrar muchas partículas aunque sean mucho más pequeñas que los poros del filtro ¿no? Sobre todo si tienen varias capas Luego poner las mascarillas bien es muy importante ¿no? Y en España yo esto lo veo constantemente cuando me hacen entrevistas ya por definición ya veo que la persona que me está ajustando la cámara lleva la mascarilla con unos huecos tremendos aquí y aquí y esto es un vídeo que les recomiendo mucho donde se ve muy bien que están saliendo a los solos de este maniquí y se escapan por todas partes en una mascarilla mal ajustada ¿no? Esta es una KN95 supuestamente mejor pero está mal ajustada a propósito y sale todos a los solos por aquí y esta es una de tela bien ajustada más grande y aquí no se ve que salga ningún aerosol ¿no? Entonces ajustarse bien la mascarilla es una cosa gratis que es que ayudaría mucho ¿no? Y pues eso siempre llevarla en interiores y si nos la quitamos alguna vez es en exteriores no al revés que es lo que se dice en España ¿no? quitarse una mascarilla en interiores es una barbaridad ¿no? Y luego pues sobre todo también al hablar salimos como les he dicho diez veces más de partículas y al gritar cincuenta veces más entonces esto de ir a un bar quitarse la mascarilla y estar a la música alta y gritar pues ya como si lo estudiéramos haciendo a propósito para contagiarnos ¿no? No debemos dejar que nadie nos hable sin mascarilla ¿no? Y quien vaya a hablar que se ponga la mascarilla ¿no? Y aquí los políticos y en la tele tienen que dar ejemplo ¿no? Y hablar con mascarilla A ver bueno y hay gente que ha incluso los decibelios de la voz se pueden correlacionar con la probabilidad de infección ¿no? Eso me lo voy a saltar Las mascarillas varían mucho ¿no? Entonces una cosa importante sería homologar y conseguir ya que hay gente que todavía sale como con una camiseta que esto se vaya reemplazando rápidamente por mascarillas mejores ¿no? Esta es la eficiencia en el rango de tamaños que es importante unas pocas micras de esta base de datos de John Volkens y se ve que hay algunas mascarillas de tela estas son todas las de tela algunas de las de tela con un filtro tal son casi como N95 hay otras como te pones una bandana y prácticamente pues hombre cualquier mascarilla hace algo pero hacen bastante poco ¿no? ir moviendo a la población en esta dirección tanto por el ajuste de la mascarilla como por la calidad de la mascarilla hay una una yo creo que es la forma más barata de tener un impacto enorme ¿no? los filtros funcionan filtra es quitar quitar el virus del aire entonces tenemos los filtros EPA una caja con un ventilador que pasa por el filtro y quita el virus del aire ¿no? esto funciona el problema es que es caro ¿no? pues este es el que he comprado yo para la clase de mi hijo y me ha costado 500 dólares ¿no? pues caray no se puede hacer en todas partes ¿no? y ¿qué hay que hacer? pues que sea en el tamaño suficiente que hay que calcular los cambios estos por hora y Pablo Fuente ha hecho una calculadora que le ha ayudado con otros colaboradores y esto te lo calcula ¿no? y también te calcula el CO2 está basado en mi propia calculadora ¿no? y luego pues hay estos filtros más baratos que nosotros hay gente el profesor Javier Ballester el catedrático en la Universidad de Zaragoza ha hecho un documento está estudiando esto y pues es no es lo más deseable en momentos normales pero no estamos en momentos normales ¿no? y esto se puede hacer muchísimo más barato que se puede hacer esto de momento ¿no? y filtrar es cuando cuando haga falta ¿no? luego pues hay todos estos otros limpiadores que son de ionización plasmas de oxidación de hidroxilo de tal o de fotocatálisis yo esto lo antirecomiendo yo esto digo que todo esto no se haga ¿por qué? por cosas que hemos estudiado esto es lo que yo estudio en mi tiempo normal hemos estudiado muchísimo este tipo de química ¿no? entonces ¿qué pasa? que estos matan al virus con reacciones químicas pero esas reacciones químicas no se limitan al virus reaccionan con todo en los sitios interiores hay un montón de compuestos orgánicos volátiles ¿no? muchos más que afuera ¿no? por todos los productos los materiales por nosotros y lo que se ve es que cuando pones un limpiador de estos de aire todos estos compuestos volátiles van siendo destruidos ¿no? entonces ¡ah! eso está bien y incluso lo dicen como una cosa positiva ¿no? lo que pasa es que estas medidas solo miden los compuestos digamos menos oxidados y lo que sabemos los químicos atmosféricos es que para realmente destruir todo y convertirlo en CO2 y agua necesitarías estar un año haciendo esto ¿no? es una cosa y esto es un experimento hecho por un colega mío y se ve el pineno que está a la sala de los aromatizadores y se destruye muy rápido igual que estas cosas pero salen montos de compuestos secundarios y aerosoles químicos que son mucho más tóxicos que el compuesto inicial y se quedan en el aire y siguen oxidando y esto va a seguir durante días ¿no? entonces a mí esto me parece un error no se ha estudiado muy bien pero por el principio de precaución nosotros no lo podemos recomendar ¿no? y bueno me parece que voy mal de tiempo el ultravioleta si lo recomendamos y ya este Wells lo demostró y lo usaron para demostrar que el sarampión se transmitía mucho peor en escuelas donde había ultravioleta ¿no? pero hay que diseñarlo bien puede quemar si no lo diseñas bien hay que ir con un medidor de ultravioleta para ver que no se ha estropeado el tubo y ya no emite ultravioleta pero sigue metiendo violeta y entonces por esto lo tienen que hacer profesionales ¿no? y eso es lo otro que recomendamos y tengo el modelo en caja bueno trato de acabar rápido el modelo en caja es simplemente un modelo de transmisión asume que tienes una habitación y el aire se mezcla bien ¿no? que no se mezcle con CFD eso es mucho más difícil y no es generalizable entonces tenemos esta asunción esta suposición de que se mezcla bien que la mayoría de los sitios es verdad en 10 minutos o 20 minutos ¿no? y tienes un caudal de ventilación y sale el virus de la persona infectada y se mantiene un nivel que es un equilibrio entre cuánto sale cuánto se deposita cuánto se muere en el aire y pues la ventilación ¿no? y entonces se hace un cálculo y está el modelo de Welles y Riley que te permite calcular la probabilidad de infección ¿no? en una situación concreta entonces muchas de las preguntas que la gente hacía esto seguro esto no es seguro usen el modelo para su situación ¿no? y está aquí si hay preguntas lo puedo demostrar pero está aquí y entonces uno básicamente tiene que meter el tamaño de la habitación cuánto dura esto cuántas veces se hace tal 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 qué actividad se está haciendo y entonces con esto te dice la probabilidad de infección y lo más útil es decir si ahora yo pongo un filtro EPA o si abro las ventanas y cambio esto o nos ponemos mejores mascarillas cuánto baja la probabilidad de infección ¿no? esto es muy útil y bueno me parece que allí lo voy a dejar aquí porque me he pasado un poco de tiempo muchas gracias muchas gracias José Luis por tu intervención muy bien pues la verdad que muchas muchas cosas coincidimos con lo que hemos venido publicando durante todos estos meses con nosotros por ejemplo lo último que has comentado de los de los equipos portátiles y organizadores pues bueno nosotros los que los digamos que no los que no los recomendamos sino siempre lo decimos un poco que hay que tener un poco de precaución a la hora de utilizarlos también por la producción de ozono y tal pero bueno que al final realmente dedicando estos algún detallito pues la verdad coincide bastante con lo que vamos hemos estado diciendo nosotros pues Manuel si si intervienes tú y vamos viendo el tema de las preguntas todo muy bien muchas gracias muchas gracias José Luis por la intervención muy interesante y bueno mira como ya sabes hay muchísimas preguntas y ahora durante este tiempo hemos recibido muchas más entonces voy a intentar organizarlas para irlas pasándote en función de las estrategias que podemos aplicar para evitar contagios ya has hablado algo de las mascarillas y todo eso que sería el control de las fuentes has hablado de la ocupación me gustaría empezar por la parte de ventilación dado que en la asociación ATECIR lo que vamos a encontrar es una audiencia de técnicos ingenieros en muchos casos y acostumbrados a tratar con las instalaciones entonces como se ha comentado desde ATECIR se hace una recomendación que sería en 12,5 litros segundo persona que para entendernos dentro del estándar normativo que hay en España tendríamos un primer nivel que es calidad óptima para hospitales guarderías y clínicas y el siguiente nivel que es calidad de aire buena recomienda 12,5 entonces a ese respecto me gustaría que saber bueno pues hay preguntas para saber tu valoración sobre si consideras adecuado esa tasa de ventilación y un poco en la línea que has comentado con estos otros estudios de gente de tu grupo como José Remiller y otros gracias bueno pues a ver lo primero pues es entender esto o sea que el riesgo cero no existe en interiores compartidos si queremos riesgo cero es el confinamiento entonces claro entonces hay que aceptar un cierto riesgo entonces al final estos números se corresponden con un riesgo y cuánto riesgo depende de la situación del tamaño de la habitación cuánta gente hay la densidad de gente y la actividad si estás en un coro cantando pues 12 litros pues a lo mejor es poco pero si estás en una biblioteca todo el mundo callado con poca gente pues a lo mejor eso es bastante entonces depende de la situación entonces lo que he dicho pues es que lo que se ve es que estos casos de superpropagación cuando se contagia mucho son a 1 o a 3 entonces te puedes imaginar que si vas de pasar de 1 o pasas a 12 pues va a bajar la concentración del virus pues vas mucho un factor de 12 o más entonces pues ya en vez de tener contagiar a mucha gente pues a lo mejor todavía se contagia a alguien pero ya es menos también estos casos de superpropagación han sido todos sin mascarillas entonces si lo hacemos con mascarillas pues esto también baja bastante y pues ya tener o sea si dijeras tener 12 y medio y eso es lo único que haces pues ya esto pues puede ser todavía hay contagios pero si ya haces 12 y medio y además con mascarillas de buena calidad bien puestas y tratando de reducir la densidad de gente entonces ya se hace bastante seguro yo creo más claro siempre sería mejor hacer 25 pero puede no ser posible por muchas razones entonces 12 y medio me parece un buen compromiso salvo para lo mejor actividades de alto riesgo como cantar o instrumentos de viento o ir a un gimnasio aeróbico supongo que habéis visto ese caso en Canadá donde se han contagiado también 50 en una clase de spin donde mantenían toda la higiene y tenían la distancia y tenían mamparas pero no hicieron nada para la ventilación Muy bien y aprovechando este punto de lo que nos comentas a este respecto hay también algunas preguntas que van en la línea de cuál sería el indicador correcto porque por ejemplo aprovechando la transparencia que tienes puesta que habla de litro segundo persona hay otras recomendaciones como de la Harvard School que hablan de renovaciones de aire a la hora hay otras recomendaciones en litro segundo metro cuadrado entonces cuando uno va a aplicar esto por ejemplo desde el punto de vista de técnicos o de ingenieros en tu opinión ¿cuál sería un indicador que se podría aplicar de forma bueno pues exacta o más exacta que otros ¿cuál sería la mejor manera de aplicarlo? De eso estamos escribiendo un artículo porque ninguno de estos indicadores es perfecto ¿por qué? pues los cambios de aire por hora no tienen en cuenta cuánta gente hay ¿no? entonces lo que sí estamos todos de acuerdo es que litros por segundo por persona es mejor que cambios de aire por hora ¿no? pero los de Harvard al final también es como la distancia de un metro o tal pues hay que decir cosas que sean entendibles ¿no? y si se consiguen cinco cambios de aire por hora como dice Harvard pues eso está bastante bien ¿no? pero los litros por segundo por persona es de lo que hay yo creo que es lo mejor que hay ¿no? estamos trabajando como os digo en un artículo y os puedo mandar una versión preliminar si os interesa ¿dónde? porque ¿qué pasa? pues que además no son solo los litros por segundo por persona sino que además interviene la duración del evento si estás más tiempo pues hay más probabilidad de contagio y también interviene la actividad ¿no? si estás cantando o si estás callado hay un factor de cien de diferencia ¿no? entonces hay una modulación pero con lo que hay esto es perdón que no veis la transparencia pero los litros por segundo por persona es lo mejor que el parámetro mejor y yo me guiaría con ese ¿no? pero luego claro en muchos sitios eso es muy difícil de saber ¿no? el CO2 que se corresponde con unos litros por segundo por persona y esto la calculadora mía lo calcula esto es un indicador muy útil ¿no? porque para abrir las ventanas ¿cómo mides los litros por segundo por persona ¿no? y están cambiando en todo momento según se levanta el viento yo creo que al final medir el CO2 de forma práctica es una cosa muy útil y creo que ya de esto debería convertirse en una cosa estándar que ya cuando entrásemos a un bar a un supermercado hubiera siempre un medidor de CO2 como tiene un reloj y vieras cuánto aire exhalado hay allí y si ves en el supermercado y dice 2000 ahí este no entro me voy al supermercado que tiene menos CO2 y que ya fuera una cultura yo espero que vayamos allí y no es caro simplemente no se le ha prestado atención perfecto es que de hecho al hilo de lo que comentas hay varias preguntas de ingenieros e incluso de directores de colegios que preguntan cuál es la estrategia mejor para hacer una ventilación natural por apertura de ventanas y bueno ahí ya lo estás explicando que con un medidor de CO2 sería la manera óptima para poder ir ventilando en cada momento lo que haga falta porque cada colegio es diferente y varía según el tiempo como le decía antes un día de viento hay compañeros míos que lo miden un día de viento con las ventanas igual se ventila 10 veces más que un día sin viento entonces el día sin viento hay que abrirlo todo más el día con viento igual falta si hace mucho viento se abren unos dedos y ya es suficiente y vas con este chisme con un minuto lo vas midiendo por todas las clases porque en un colegio si hay una clase en la planta baja en la cuarta planta pues esto va a ser bastante diferente también en la esquina o tal entonces digamos es imposible para mí o para nadie decir que bueno ponga las ventanas así las abra tanto y esto está bien esto depende completamente de la situación y del momento en el tiempo entonces yo diría en los colegios esto habría que hacerlo un experimento coger a los de una clase y vamos a hacer un experimento de ciencias que vamos a ir por todas las clases todos los días midiendo y aprendiendo cuando hacerlo una cosa educacional porque es una cosa muy importante la higiene del aire va a ser muy importante y tenemos que educar a la gente incluyendo a los estudiantes entonces esto yo creo que debería ser el experimento que hacemos todos y los colegios deberían competir a ver quién puede conseguir menos CO2 mientras todavía están confortables ¿no? Muy bien Lo quería decir Manuel que nosotros un comentario que quería también decir es que nosotros en el documento que publicamos la semana pasada sobre colegios hemos dado un rango de nivel de CO2 que realmente lo que al final finalmente estamos diciendo pues prácticamente son estos 12,5 litros uno por persona cuando la ocupación es la típica de un estudiante cada 5 metros cuadrados claro si en vez de tener un estudiante cada 5 metros cuadrados tienes la mitad de estudiantes tienes uno cada 10 metros cuadrados el nivel de CO2 correcto tiene que ser más bajo entonces lo que hemos propuesto es una gráfica donde en función de la ocupación que tenga el aula pues la exigencia de CO2 es distinta ¿de acuerdo? estamos suponiendo que solo hay un infectado solo hay una persona que está infectada y queremos tener la misma calidad lo digo también porque aunque nosotros hemos apostado por el 12,5 luego hay que pensar que si la ocupación es baja estamos un poco diciendo que lo que debe ser más cuando la ocupación es muy pequeña lo digo por el documento de la semana pasada que está disponible en la web los detalles de esto que estás diciendo de esto va a haber 5.000 papers o sea hay muchos detalles interesantes que explorar ¿no? sí lo comentaba por el documento que publicamos nosotros la semana pasada donde hay una gráfica y entonces realmente lo que estamos diciendo es que si la ocupación es baja la medida correcta de CO2 debe ser también más baja ¿de acuerdo? para la misma seguridad muy bien pues si seguimos con las preguntas al hilo de lo que ha comentado José Luis y en el tema del CO2 es cierto que es un indicador de probabilidad de riesgo de infección pero José Luis en tu opinión hay aquí alguna pregunta ¿cuándo debemos esa correlación que hay entre el riesgo de infección a aerosoles y la indicación de CO2 ¿cuándo esa ya no es tan directa? ¿cuándo nos cambia esa ¿cuándo tenemos que tener en cuenta otros parámetros y no hacerle tanto caso a las partes por millón? bueno hemos escrito un artículo y el enlace está en la transparencia y lo pueden ver es un preprint que está disponible y ahí lo discutimos todo en gran detalle ¿no? con las ecuaciones y tal entonces ¿pero qué pasa? pues que en principio funciona bien pero hay unos líos porque claro solo hay uno infectado y el CO2 lo echan todos mientras que infectado solo hay uno ¿no? y luego también si estás filtrando estás quitando el virus del aire pero no estás quitando el CO2 entonces si estás filtrando puedes tolerar mucho más CO2 que si no estás filtrando y la calculadora esta que ha hecho Pablo Fuente conmigo lo muestra ¿no? que te calcula el CO2 que puedes tolerar si no estás filtrando y si sí estás filtrando y si estás filtrando a lo mejor puedes tener 2000 y estar seguro porque estás filtrando ¿no? y luego pues también según pasa el tiempo el virus digamos se va muriendo pierde infectividad en un par de horas ¿no? el virus si sale virus de mí en una hora ya está todo casi o dos horas ya está todo casi muerto ¿no? si viene aquí alguien o se ha caído o se ha ventilado ¿no? si viene aquí alguien entre tres horas ahí no queda ningún virus para respirar ¿no? no es una cosa de película que se vaya a quedar el virus ahí durante en la tumba de Tutankamón durante un 100 años ¿no? entonces pues pasa esto que claro si tienes una actividad que dura seis horas pues entonces el virus que salió al principio ya entonces hay todos estos detalles que considera y también el virus se cae se cae lentamente pero se cae ¿no? como decíamos los de cinco micras se caen en media hora entonces ya cuando tienes una cosa que dura horas pues pasa lo mismo entonces todas estas cosas las tenemos en cuenta y está todo en el modelo ¿no? si les interesa vamos eso está publicado y se puede mirar y varía bastante puede variar o sea si dices un sitio donde tienes filtros o sea coges la situación extrema puede cambiar un factor de 100 el riesgo por unidad de CO2 ¿no? vamos la mayoría de las situaciones en las clases y tal pues es una cosa intermedia pero bueno muy bien perfecto muchas gracias ahora hemos hablado de ventilación vamos a pasar al segundo a la segunda tipo de estrategias ¿no? que sería la filtración y ahí agrupando aquí un poco las preguntas que había hay como tú ya lo has comentado pero para aclarar un poco mejor las ideas el tamaño del virus respecto a la selección del filtro ¿no? entonces claro en esta asociación como muchos de los que participan y han trasladado las preguntas son técnicos de entre todas las tipologías de filtros que se pueden seleccionar lo que preguntan exactamente es ¿cuál es el tamaño o el rango de tamaños al que deberían de prestar atención en la medida de lo posible siempre que la instalación lo permita para elegir el filtro ¿dónde tendrían que hacer el foco? si me pueden poner otra vez la transparencia el control hacer que la transparencia sea visible bueno no sé si están si lo pueden hacer estaba mostrando otra vez la transparencia que he usado de la distribución de tamaños entonces lo que se ve es que el virus está aquí pero el virus no sale solo ¿no? y en realidad los filtros tienen bastante eficiencia aquí un mínimo de eficiencia aquí en punto 3 pero ahí tampoco hay casi no salen de nosotros particulares respiratorias ¿no? entonces hay que prestar atención lo que nosotros pensamos es que es una micra o a lo mejor un poquito menos una micra a 10 micras ¿por qué? porque hay muchísimas ya de varias micras van teniendo más volumen y porque se quedan bastante tiempo en el aire ¿no? ya cuando te vas para aquí pues empieza a haber muy pocas y ya se empiezan a caer bastante deprisa ¿no? pero bueno y además estas se filtran muy bien si están en el aire se filtran muy bien y ya cuando te vas aquí ya estás hablando de las gotas balísticas ¿no? entonces este rango de 1 a 10 micras que pensamos que es el más importante ¿no? entonces cuando uno mira las curvas hay que fijarse digamos en esta parte de la curva ¿no? no hay que fijarse en esto sino en esto ¿no? y cuánta mejora tienes pues los filtros de allí que son los EPM1 o lo que sea pues al final las eficiencias son bastante mejores de lo que nos pensamos ¿no? aunque esto debo decir no se sabe perfectamente pero vamos estoy trabajando con toda la gente que lo mide y es lo que me dice Lindsay Mar y lo que que es de 1 a 10 micras pues evidencias como lo he dicho es lo que se piensa que es lo más importante ¿no? no se sabe todo pero esto es lo que esto es lo que pensamos muy bien y además por lo que has comentado uniéndolo con este comentario en ese rango también de una micra se supone que estarían las que contienen mayor capacidad infectiva ¿no? o sea que ahí ese rango entre medio en micras pero también en una micra hacia tamaños menores es donde aparentemente tendrían más infectividad ¿no? bueno los estudios me parece que se han medido es menos de 5 micras cuando han hecho menos de 5 micras tienen más más virus por unidad de volumen ¿no? pero claro la cantidad de volumen cambia con el cubo del diámetro pero bueno esos estudios son la cantidad total de virus la cantidad total de virus aumentan en las pequeñas ¿no? entonces es este rango digamos y eso también con las mascarillas se controla se controla mejor pero hay que cubrir los huecos las de 5 micras todavía se cuelan por los huecos muy bien y luego como tercera estrategia pasando de la filtración a los equipos de purificación es cierto que bueno tú ya lo has comentado pero hay muchas preguntas para intentar aclarar dentro de las tecnologías de purificación de aire ¿cuáles habría que prestarle atención y serían recomendables y cuáles no? entonces en ese bloque digamos que hay muchísimas preguntas y te pediría si nos puedes un poco resumir esto que ya nos has comentado profundizar un poquito más pues respecto a si tienen EPA o si tienen otro tipo de tecnologías ¿cuáles serían las que bajo en tu opinión convendría utilizar y en qué orden ¿no? ¿con qué prioridad? bueno pues y hemos escrito un artículo que pondré en el enlace antes de poner las transparencias donde están todos los de REVA los de nuestro grupo de científicos y básicamente es lo que he dicho primero o sea ventilar por supuesto si no se puede ventilar filtrar porque filtrar no tiene efectos secundarios y funciona muy bien ¿no? entonces filtrar de la manera que se pueda ¿no? no hace falta que sea o sea al final para filtrar lo que importa es quitar el mayor virus posible del aire no hace falta que sea EPA y que se quite en la primera pasada si es un filtro que quita el 80% y lo pasas dos veces o tres veces porque tienes más caudal pues lo acabas quitando el virus del aire entonces no hay que obsesionarse con el EPA 13 o el EPA 14 es o sea si no es de EPA es lo que venden en las cajas y los otros son los que se ponen entonces hay que pensar en la capacidad total de filtrado ¿no? el caudal de aire limpio que nos dicen ¿no? entonces eso eso es lo primero ¿no? lo segundo que recomendamos como digo esto es el consenso es decir si no se puede filtrar pues entonces los rayos ultravioleta entonces esto se sabe así se demostró que la tuberculosis se transmite por los aerosoles por los rayos ultravioleta funciona bien matan a este virus esto ya estaba medido y demostrado ¿no? pero hay que diseñarlo bien entonces esto ¿dónde? en sitios donde se puede hacer una instalación profesional ¿no? y esto hay muchos manuales y tal hay empresas competentes supongo pero tiene que hacerse de manera profesional para que haya la suficiente dosis para que sea eficiente para que se instale sin hacer daño sin que le dé a la gente y para que hacer un mantenimiento adecuado ¿no? y que no deje de funcionar y no nos demos cuenta porque sigue saliendo la luz violeta entonces esto donde pues en cárceles en la sala de espera de urgencias a lo mejor en algún transporte público en sitios donde tiene una gran densidad de gente y no llegas con la ventilación o no puedes comprar 400 filtros de PAP para la cárcel o yo que sé pues este tipo de situaciones yo creo que se debería apostar por los rayos ultravioleta ¿no? lo que se debe evitar pues me he olvidado decir del ozono poner ozono donde hay gente es una barbaridad esto es una barbaridad es un crimen o sea el ozono mata a un millón de personas al año por enfermedades respiratorias entonces poner ozono donde hay gente esto vamos esto es no sé si está prohibido en España en California sí esto es una barbaridad el ozono sirve para desinfectar el agua o para desinfectar las superficies en un hospital cuando no hay nadie y cuando puedes esperar que vaya a salir la gente ¿no? también hay aquí en las oficinas de los dentistas están poniendo lejía en el aire hipoclorito sódico o no ácido hipoclórico esto es una barbaridad esto es una barbaridad y lo hemos dicho esto es una cosa como el ozono muy oxidante y además no esperan entonces van allí y están respirando esto poner desinfectantes en el aire es una barbaridad cuando hay gente cuando no hay gente sí para desinfectar superficies hay muchos otros patógenos que hay en las superficies eso sí y luego pues estas tecnologías de oxidación fotocatálisis de iones y tal pues lo que yo veo me escriben un montón de fabricantes para ver si les apoyo y les digo a ver ¿qué pasa con los VOCs? y me dicen sí, sí los destruimos aquí están los datos y digo sí y te has dado cuenta que al destruir estos formas otros y entonces se quedan petrificados y les digo mándame estudios de los VOCs secundarios y esto no se ha hecho se puede hacer hay instrumentos con los que trabajo yo que esto se puede medir pero nadie se ha puesto y hasta que no se pongan yo por lo que sé que hemos trabajado muchísimo en esto es que se están formando muchos compuestos que son más tóxicos y pues esto no lo recomendamos si ya tienes uno en una situación de crisis diría bueno pues a lo mejor mientras dure lo del virus pues igual sí pero vamos yo no lo recomiendo o sea si te vas a gastar dinero pues gástatelo en filtros o en rayos ultravioleta si es necesario luego también preguntan ¿humidificar o no humidificar? da igual estos virus que están envueltos en lípidos sobreviven mejor en ambientes secos y es una razón por la que se piensa que la gripe sube en el invierno ¿por qué? porque en invierno nos pasamos más tiempo en interiores y como se contagia por el aire pues aunque no lo dicen y también porque en invierno el aire interior está más seco y entonces también el virus sobrevibe mejor entonces se podría humidificar pero esto se debate no se sabe muy bien yo no compraría un humidificador compraría un filtro EPA si ya tienes un humidificador pues hombre además está está bien también hay una cosa que nuestro sistema respiratorio se defiende mejor de los patógenos si está el aire más húmedo pues no es mala idea pero es mucho mejor quitar el virus que no humidificar Muy bien y al hilo de lo que has comentado de los fabricantes de ese tipo de equipos hay también algunas preguntas y aquí en España hay un debate sobre esto en el apartado de la certificación de equipos por ejemplo en Francia hay una norma que hace unos test de bueno unos ensayos normalizados para estos equipos se miden los subproductos etcétera como el ozono y en España no hay nada no sé tu visión como trabajas en muchos países no sé si a nivel internacional hay algún país que exija algún tipo de certificación de este tipo de equipos y había algunas preguntas para bueno para indagar un poco esto cuál es tu opinión de si estos equipos deberían de salir al mercado con unos test hechos por un laboratorio acreditado que bueno que certifiquen su capacidad frente a un tratamiento determinado pero también que certifiquen que los subproductos de ese tratamiento pues no son nocivos no sé sí sí es totalmente de acuerdo ha sido una cosa que no ha estado como no ha tenido mucha atención no ha estado bien regulada los que van por delante es California California tiene gente que sabe bastante el California Air Resources Board y si miran su página web ellos dicen con ozono por supuesto todo tiene que certificar que es libre de ozono pero aunque sea libre de ozono puede ser problemático por otras cosas y esto que le digo de los BOC eso los de California no lo regulan todavía esto se puede medir en Castilla-La Mancha hay una universidad que tiene un instrumento que lo puede medir y se podría hacer pero es una cosa que hace falta un esfuerzo y que yo sepa no se ha hecho a nivel internacional lo estamos hablando ahora mucho con los científicos pero todavía no se ha hecho que yo sepa muy bien y bueno ya para ir completando el turno de preguntas hay una que no me gustaría dejar pasar que creo que es muy interesante de todo esto que nos está pasando con la pandemia todo esto que estamos aprendiendo de mano de gente tan experta como tú y estando en una asociación como ATECIR ahora digamos que cuál es tu opinión o cuáles son las directrices que tú darías de cómo deberían de ser las instalaciones de climatización y ventilación en el futuro cómo habría que hemos sacado en claro de lo que nos está pasando para el futuro bueno de lo que nos está pasando y de lo que ya sabíamos y no le habíamos prestado atención pues tenemos que tenemos que ventilar y se sabe que tener CO2 más de mil partes por millón causa por ejemplo un aturdimiento en las escuelas ¿qué pasa en las escuelas en España? que se hizo la UE unas medidas la Unión Europea y solo había una escuela de 15 que tenía menos de mil entonces hay que ventilar más a la vez pues hay que tener en cuenta hay que filtrar y hay que tener en cuenta la eficiencia energética porque el cambio climático es verdad y al final es una crisis más importante que el COVID ese trabajo para que nos va a dar el COVID se pasará pero lo del cambio climático uy entonces eso ya son ustedes los que van a diseñar pero hay que ir pues hay que hacer una suficiente renovación de aire hay que hacer una filtración y hay que y hay que a la vez mantener la eficiencia energética entonces son cosas que van al revés y hay que ser inteligente y creativo para diseñar esos sistemas Muy bien muchas gracias Pedro no sé si nos queda tiempo para alguna pregunta más Yo creo que sí que terminamos a las 5 que sí que por lo menos para alguna pregunta más Tengo que salir un par de minutos antes porque tengo otra charla a las 5 Perfecto pues yo por mi parte tenía que transmitir para todos los asistentes recordar que este vídeo de esta presentación de José Luis Jiménez está disponible o estará disponible en breve en el Universo Atecir para que cualquiera pueda consultarlo y bueno y revisar todo esto aparte de los links que nos ha comentado en Twitter y bueno para que podáis tener acceso todos a esta información y bueno si tienes que marchar José Luis a la hora Sí bueno le despido yo le despido yo José Luis bueno simplemente agradecerte tu presencia en nombre de Atecir y bueno a ver si también contactamos y para noviembre o diciembre nos haces una jornada sobre la herramienta de cálculo que lo hemos visto muy interesante y nada agradecerte tu presencia aquí con tu cambio horario y muchas gracias De acuerdo para la herramienta de cálculo me grabé en un vídeo explicándola y esto está colgado os mandaré también el enlace pero vamos si esto es útil puedo hacerlo incluso antes no es muy complicado para un ingeniero para la gente de la calle se confunde mucho pero los ingenieros esto lo aprendéis en cinco minutos Muchas gracias De acuerdo Pues nada pues yo creo que con esto pues despedimos la charla ya digo reiterando las gracias a José Luis y también a Manuel Ruiz y nada espero que a todos los socios invitados pues os haya gustado la presentación estamos ya digo que es es un tema en el que estamos trabajando y seguimos trabajando a nivel comité técnico y este grupo de trabajo de calidad de aire Pues nada muchas gracias a todos por vuestra asistencia Atecir Atecir está formado por personas profesionales de la climatización y la refrigeración de toda España que compartimos el respeto por la calidad del aire que respiramos y el compromiso con la tierra que vamos a dejar a las nuevas generaciones Desde 1974 Atecir es una asociación de todos y para todos participativa abierta y con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de sus socios Nuestros valores marcan el camino a seguir en cada decisión que toma la junta directiva elegida por los socios de Atecir con transparencia y cumpliendo con el plan estratégico y de acción y la colaboración de profesionales del sector que comparten con nosotros sus conocimientos y experiencia realizando un intenso trabajo de asesoramiento técnico a la administración para garantizar que los cambios legislativos favorezcan un buen desarrollo del sector siempre a la vanguardia de los cambios tecnológicos que lideran los socios protectores de Atecir la formación es uno de nuestros principales pilares es la clave para abordar con éxito los retos del futuro un futuro sin fronteras hacia el que avanzamos de la mano de Reba y Fallar un Atecir que ha sabido adaptarse a nuevas plataformas y formatos online estamos más conectados que nunca a través de redes sociales blog y el universo Atecir en Youtube juntos hacemos posible un Atecir útil práctico a la medida de las nuevas necesidades de los técnicos del sector de la climatización y la refrigeración protagonistas abrazando el cambio comprometidos con la sostenibilidad